Con esta panorámica de República Dominicana les damos la bienvenida a esta transmisión desde el Estadio Panamericano en San Cristóbal, México, enfrentando a Costa Rica. Los dos líderes de este grupo B por ese primer lugar de grupo para evitar a los Estados Unidos en esta fecha 3. Es el campeonato sub-20 femenil de Coca-Gab. Listos para el protocolo, el silbatazo inicial, el duelo que pinta en el papel para ser el más parejo en este grupo B. Sí, sin duda. Este es lo que manda Ana Galindo a la cancha. El día de hoy regresa Itzel Velasco a la portería después de que estuviera Renata Cota en la segunda fecha. Giselle Espinosa por izquierda, Michelle Fong por derecha. Mueve a Isabela Esquivas a la central por esa lesión de Blanca Muñoz que vimos en el partido pasado. Marisa termina rompiéndose el ligamento cruzado anterior. Ana Mendoza también en la central. En el medio campo, Fátima Servín, Alejandro Lomelí viendo sus primeros minutos en este campeonato de CONCACAF. Ali Soto al frente, Tatiana Flores, Montes Aldívar y Maribel Flores con el dorsal número 7. Costa Rica que hoy sabe que está enfrentando un partido complicadísimo, el más difícil evidentemente de este grupo B. Y que tendrá que derrotar a la selección mexicana si quiere apoderarse del líder. El silbatazo de la árbitra central de Caterina Coroleva. Y lo hace de buena manera y de esta vez por velocidad. El centro Tatiana con problemas para quedarse con el balón pero roba la pelota. Va a buscar Maribel, línea de fondo, sigue Flores, Flores. El centro, ahí está Tatiana antes. Vamos a ver, desde ahí el copo. Perdía la pelota Tatiana, la pedía Montes Aldívar. El balón que llega todavía para la jugadora de la América. El centro buscaba el disparo de pierna. Zurda cruzado, recuesta de manera perfecta. Genesis Pérez y ya se queda con el esferio. Sí, la primera importante para México, ¿no? Con ese balón que había. Recuperación de balón de parte de Verónica Matarrita. Cuidado con esta. Y el asco se queda finalmente con ella. Por visto, todavía levantando la pelota. Flores, el corazón de la área. El remate de cabeza. El Flores, Tatiana, todavía dejando para Alejandra Lomeli. En problemas, el disparo desde ahí. No iba con mucha potencia. Y el control es bueno. Lo sigue manteniendo esta línea de tres. Cuando hay que bajar, ahí vemos a Fátima Servín que auxilia en la labor defensiva. Cuando hay ya una falta, tienen que hablar ahí con Tatiana. Viendo intensidad y lo hace porque llega ya tarde a la jugada. Traba totalmente a Mento. Se ve un poquito roto y medio campo. Ahí es donde ya no encuentran con quién el trazo para Flores. Aquí está Maribel. Maribel, el disparo. Gol. De México, Maribel Flores pone el primero para el equipo mexicano. Aquí, ganando la espalda, hace el movimiento hacia adentro. Se duerme la defensa, aprovecha el error de Ashley González. De pierna derecha, termina definiendo. Levanta la mirada, levanta la pelota para meter el cambio de juego. Que es bueno, la recepción en el medio campo. Ahora sí, el trazo para Flores. La pelota, Flores, el segundo. Gol. ¡Doblete de Maribel Flores! Cinco minutos después, pone el segundo en el marcador. Y aquí está la jugada que parte de un cambio de juego de Mendoza. El control de peliques de pierna derecha, balón por arriba. Otra de manera peligrosa. ¡Tatiana! Mendoza casi llega el tercero de México, Maribel. Sí, lo está buscando, ¿no? Lizotto va a llegar a línea de fondo, meter el servicio. ¡Que pasa Flores! Flojito de pierna zurda, ahora sí la intentaba. Era de esta manera para número siete que quería el hat-trick en el primer tiempo. ...de manera peligrosa y a estas le encantan a Maribel Flores. Aquí se queja de un contacto, la número siete del equipo mexicano. Su compañera. Se le dobla, se le dobla el pie, solito. Sí, caray. Sí, en la lucha por hacer del balón. Y bueno, pues no me quiero preocupar en esta también, pero evidentemente hay dolor en Maribel Flores. Se le dobla feo. Sí, y también, bueno, del otro lado queda tendida la jugadora de Costa Rica, que ya también están entrando. Poco menos de ocho minutos, más lo que se añada a esta primera mitad. Y ahí está en Costa Rica, donde siguen muy de cerca esta transmisión y por supuesto también están siguiendo a su selección. Cuidado con esta, el disparo que va flojito. Sé tú qué querías decir, Marisa, pero bueno, acá viene Maylin. Maylin, línea de fondo, pide el penal, el contacto por la espalda zurda. Tiene que venir Saldívar, que levanta la pelota al corazón del área. ¡Chic! El cabezazo de Fátima Servín se va por un costado. Rebote que le favorece al conjunto mexicano. Lomelí, que la vuelve a levantar a zona de peligro. ¡Lo que iba a hacer Esquivias todavía! ¡Todavía México para el tercero! Señoras y señores, aparece Montt Saldívar. Después de cobrar el tiro de esquina, aquí veremos si no hay una intervención, porque pedían la posición adelantada. Ahí está la celebración del conjunto mexicano. Y el gol, el festejo de Montt Saldívar con Tatiana Flores. Ahí está, servicio a segundo palo, rompiendo con puños la guardameta. Efecta Isa Esquivias, cuidado, dentro del área todavía Costa Rica puede venir. El servicio a segundo palo, Malino Orozco. El remate en la pelota que bota de manera peligrosa, Tatiana. México lo está ganando 3 por 0 a Costa Rica. Hacemos una pausa. La selección mexicana manteniendo dentro de algunos elementos estos cambios. Gana Saldívar el centro, Tatiana no puede hacer un buen contacto. La pelota todavía, Hailey Gordon no llega. ¿Y qué pasó? ¿La amarilla es para Hailey Gordon? Pues pareciera, ¿no? Vamos a ver. 3 por 0 y es aquí donde debes hacerlo. El centro todavía puede ser Saldívar, Monce, la pelota que queda, que bota de forma peligrosa. La defensa que se termina enredando por completo de parte de Costa Rica. Saquen la pelota, será de Pachuca a Lizoto. Cerca del primer paro, el rechace, le queda a Lomelí. ¡Y el disparo! Tatiana Flores siempre con este gesto, a la compañera que sea, cuando hay una jugadora lesionada, una compañera lesionada, aquí quería hacer el colazo de tres dedos, a Lejandra Lomelí. Después se reviste partido, recuperando la pelota, el control orientado por parte de Monce. Tiene a Tatiana todavía a Monce, le puede pegar de pierna zurda. Monce se anima, primer palo. ¡El balón! Que toca las redes por fuera, el minuto 53 de partido. Lo sigue intentando y sigue siendo muy super. Ha soltado la posición del equipo mexicano. Arriesgaba demasiado Fong en ese balón a Lizoto. Ese balón, ¿cómo habilitará a alguien? Y dice, bueno, pisa, engancha hacia el centro. El movimiento de Tatiana Flores al espacio. Tatiana puede poner el servicio. Hace el recorte de Tatiana de pierna derecha. Intenta colgarla al ángulo. Estaba ahí a Lizoto. Y por la expresión que hace, bueno, me parece que pedía la pelota, la jugadora de Pachuca Femenil. Aquí Tatiana Flores, ya no como punta, Tatiana, no como referente de la que buscaba el remate. No lo consigue. Hay un fuerte contacto. Rechaza desde el fondo Priscila Rodríguez. Aquí está México. Y el cuarto, a cargo de Lizoto, que así se mete al área para definir de pierna zurda la celebración de la jugadora de Tuzos Femenil. México lo está ganando 4 por 0 después de un mal rechazo de la defensa costarricense. Y aquí está de nuevo. Se va a revisar un posible fuera de juego. ¿Fuera de juego? Sí, ojalá podamos. Se irá a Lizoto después de que su gol no contara. Después de que su gol no contó. Y el rebote. Silvana de pierna zurda. Muy por encima. Muy por encima del arco de Genesis Pérez. Se irá Tatiana Flores. Dorsal número 19. Titular en el partido para la Dominicana. Y ahora también como opción para Ana Galindo al minuto 75. Pero ahora lo platicamos. Aquí está Hailey Gordon. Hailey Gordon y puede ser el cuarto. La que se acaba de perder, Hailey Gordon. Era el cuarto para México. Hablaban precisamente de Natalia Colín. Le hablemos ahorita de esto porque viene Hailey Gordon. Y aquí puede ser el cuarto. Segunda, Hailey Gordon. Esto ya podría ir 5 por el arco. Hailey Gordon en el mano a mano con Genesis Pérez. Qué buena pelota. Le ponen a la dorsal número 20. Y termina en nueva cuenta enviando el balón por encima del arco. De manera increíble. Bueno, volviendo al tema. Natalia Colín. Decían, una de las jugadoras que ha salido de este tipo de programas. Importante en este proceso. Su 20 femenil. En este premundial de CONCACAF. Lo hablábamos en la transmisión. De sorpresa que no esté en esta línea defensiva. En esa central por izquierda. ¡Gracias! Gracias por ver el video.